Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 9 de septiembre Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Gálatas, capítulo 2, versículo 16 Doy gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. La misericordia llevó a Jesucristo a la cruz y estableció la expiación con sangre por nosotros. Los que han aceptado a Jesucristo son distintos a todas las demás personas del mundo. Ahora, la justicia y la misericordia ven rectitud más que inequidad. Por otro lado, el Dios justo mira al pecador cubierto por los méritos expiatorios de la sangre de Jesús. Por eso, ya no ve a un pecador, sino a un hombre justificado. La justificación por la fe es la gran piedra angular de la iglesia y de las epístolas de San Pablo, pero al verlo de este modo nos maravillamos ante las perfecciones de Dios y la naturaleza unitaria de su ser. Esa unidad de todos sus atributos, su infinitud y su perfección, ¿en qué manera puede tal clase de Dios mirar a alguien tan pecador? Imagino que uno de los mayores misterios para mí y para cualquier pensador cristiano es cómo puede sufrir un Dios que es perfecto, autocontenido y autosuficiente. Dios envió a su Hijo a sufrir por mí y sólo puedo parafrasear lo que Frédéric Faber ¿Cómo puedes tú sufrir, oh mi Dios, y ser el Dios que eres? Para mi intelecto es algo oscuro, pero es sol para mi corazón. Tengo gozo en mi alma, donde todo es amor y paz, y Cristo reina con amor. Tengo gozo y solaz. Elizabeth Hewitt Oremos, querido Dios, mi corazón se encoge cuando pienso que te he causado sufrimiento. No lo entiendo, no puedo comprender la profundidad de ese sufrimiento, pero sé que Jesucristo ha marcado la diferencia en mi vida. Amén. 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 Gracias por ver el video